Esta iniciativa se llama Refugio Ángeles con Patitas y se trata de adoptar o apadrinar una mascota en abandono. Desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país, los casos de canes abandonados han aumentado y la ayuda a los albergues ha disminuido en más de un 50%, lo que ha vuelto más difícil mantener a los animales en condición de abandono. El Refugio Ángeles con Patitas lanzó la campaña Adopta o apadrina una mascota en abandono para continuar rescatando más animales de la calle y aliviarles su sufrimiento. ¿Cómo? Mediante la ayuda de personas de buen corazón que desean adoptar una mascota o ser sus padrinos con un donativo mensual. Y hoy nos está acompañando Claudia Mamani, fundadora del albergue, y quien nos va a contar detalles para que todos nos solidaricemos con esta causa. Bienvenida a Buenas Nuevas, Claudia. Adelante. Hola Gonzalo, buenos días. Un placer en saludarte. A ustedes las felicitaciones del caso también. Hablemos de dos momentos. Hay unos que quisieran de pronto adoptar. ¿Qué requisitos deben cumplir los que quieren adoptar en esta campaña? ¿Dónde se encuentra también este refugio? Bueno, nosotros estamos ubicados en Lurín y, bueno, como dijiste, hemos lanzado la campaña para amadrinar y adoptar, ¿no? Los requisitos para adoptar son básicos. Empieza de verdad que por el básico de todos, que es tener amor por los animales y saber la responsabilidad que implica el adoptar a un pequeño, ¿no? Los requisitos para para adoptar o apadrinar son ser personas estables, con un trabajo estable, mayores de 25 años, que tengan una vivienda propia. ¿Por qué? Porque a veces con el tema del alquiler muchas veces deben mudarse, no les aceptan llevarse otra mascotita y lamentablemente pasa el tiempo, el cachorrito que se llevaron termina siendo un perro adulto y nos lo regresan. Porque me dicen, ya no puedo, no me aceptan, ¿qué hago? Lo quiero, pero no puedo. Entonces, por eso es el tema de vivienda propia y vivir en un lugar donde no haya sobrepoblación de animalitos abandonados. Porque son de lugares como esos de donde nosotros los rescatamos. Y de verdad que no quisiéramos que vuelvan ahí, ¿no? Ahora dime, Claudia, en el caso de amadrinar o apadrinar, ¿de qué se trata esto? ¿Cuánta plata se puede colaborar o qué elementos también se pueden donar? Puedes donar desde alimento balanceado, un saquito. Muchas personas a veces tienen un poquito de desconfianza, ¿no? Pueden traer comida, útiles de aseo y si quieren, si les queda lejos o prefieren hacerlo económicamente, desde 50 soles pueden amadrinar o apadrinar parcialmente o 100 soles completamente el alimento de su ahijado, ¿no? El que ellos elijan. A cambio de esto, nosotros les enviamos fotitos, videíto o pueden tener una videollamada, visitarlo alguna vez. Y dime una cosa, ¿cuáles son las redes para poder colaborar? ¿Cómo hacemos? En el Facebook estamos como Refugio Ángeles con Patitas. En el Facebook, igual en el Instagram, ¿no? Que es lo que más movemos. Refugio Ángeles con Patitas. Muy bien, y seguramente tienen una gran cantidad de perros. Ahí también podemos verlos en vivo o alguna fotito. Claro que sí. Ahorita estamos con aproximadamente 130 perritos, 2 cerditos y 16 gatitos. Los gatitos los tenemos aparte por tema de seguridad y no aumentamos más porque es un poquito más difícil. Hay bastantes cachorrones, ya han crecido lamentablemente, están en adopción, esperando una linda familia. Y de verdad que a las redes siempre subimos un videíto, hacemos una transmisión o fotitos. Listo, Claudia. Felicitaciones por esta iniciativa y estoy seguro que la gente va a colaborar inmediatamente. Los animalitos nos hacen la vida, son nuestros compañeros. Muchas gracias, Claudia. Y que estés bien, cuídate. Gracias a ti, Gonzalo. Bendiciones, buenos días. No saben lo importante y lo agradecidos que son los animalitos con nuestras muestras de cariño.